Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este de la Diputación Provincial de Castellón, don Javier Moliner. La bienvenida, darles a todos la bienvenida. A Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón. Teníamos como línea de trabajo el hablar de innovación. Cabildos, gobiernos autonómicos, hacer realidad eventos como este. Ese papel de eslabor necesario y la necesidad de adaptarse a unos nuevos tiempos en los que a las Administraciones se les piden muchas más cosas de las que se les pedían hace un tiempo, hace necesario abrir foros de debate como este. Y por eso, desde la Diputación de Castellón, que no sé si otra cosa lo somos, pero atrevidos sí, hemos lanzado la oportunidad de abrir este foro aquí, en Madrid, en la sede del INAP, al ministerio a quien también quiero agradecerle la oportunidad que nos da de plantear este debate aquí en su sede, para que con absoluta libertad todos concitemos estrategias de gobiernos inteligentes, de gobiernos transparentes, de gobiernos abiertos, que buscan posicionarse, reivindicándose cada día como útiles y necesarios para la preservación de los servicios en el territorio y, desde luego, con la firme voluntad de aceptar el reto que la sociedad de este siglo nos lanza encima de la mesa.